Y para celebrar a mamá, no hay nada más rico y refrescante que una horchata de arroz mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es servir agua, aproximadamente tres cuartos de litro, y lo vamos a combinar con un cuarto de litro de leche. Así es, tres porciones por una porción de leche. De ahí simplemente vamos a agregar una bolsa entera de horchata de arroz mamalicha. Así de sencillo, no necesita ni siquiera endulzarla directamente de la bolsa. Vamos a agregarle y vamos a que se integre todo. Vamos a revolverlo muy muy bien, a que quede completamente integrado. Lo vamos a servir en un vaso con hielo y lo vamos a adornar con un poquito de canela y una rajita de canela para darle ese look increíble que a nuestras mamás le va a encantar. Así que a refrescarse con una rica horchata de arroz mamalicha. Sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que mamalicha es una tradición en sabor.